Ah mira, pues si Si, al final no han decidido mandarlo a la La win run De CoreaEQ, si no creo que es el post 4 Así esta win run va a ser jugada de offlane Así es, así es, bueno En ese sentido Tienes algo para matar esa tumba de la cablada Te da otro carry, oh, Matthew igual Aquí viene el level 3, el level 3 del señor Whisper se salta rientamente, la red lo paraba Bastante bien y el que está sin problemas Ahora es Matthew, golpea en el suelo Y las copias, es que no No timearon bien, no Se lanzó Matthew, el solo Ojo, aquí justamente Saltando, hablando de los combos, Matthew salta directamente Sobre QQ, en serio los problemas, la carga la tiene 5 segundos Yo creo que lo pueden perseguir hasta el infinito Y más allá, Panda con el de Kai puede bajarle un poquito Más la vida, se da la vuelta a ver si puede cargar, de hecho ahí lo tenemos Y es que aparece Japs, que bueno, es el que acaba de conseguir Pero si Esmai se une al festival con la sonrista Puesta, acaba cayendo el GotoSor Creo que Panda deben estar en serio los problemas, a ver si pueden acabar con la vida Y ya sería una buena de las kits, ahí lo tenemos y Esmai Venía también ahí para unirse al festival, que falla Por parte de Mikoto, los tipeitos Porque ese Dream Coil fue a la nada, estaba en Dissimilate Y así lo estamos viendo Si Esmai, lo han silenciado Pues lo han silenciado Le han cargado la tumba un poco para defender Ese golpe astral, el Dream Coil En el momento que se unía Matthew A intentar crear un poquito de espacio Aparece también la Wind Ranger de Japs, stuneando Golpeando, Power Shot, desaparece Incluso un Daging de Panda en manos de 23 Savage que se unió al festival Y aquí devolviendo los tipeitos Vamos, van para intentar acabar Se hizo ya un orden de loto Whisper Me parece muy interesante La carga de Q que va directamente Lo coge con el pulverizar Va a intentar salvarlo Pero ahora va a llegar Japs No me lo creo que se vuelva a caer Sí, vi que Matthew se quedó parado Entonces dije, algo ha pasado Volvieron para ver cómo se muere Matthew directamente Y ahora Whisper completamente solo Tiene que cargar Intentar así un poquito violento Porque aparece Japs por el lateral Cazando a Wind in a Wind Ranger Pisoteando fuertísimo Se lleva una segunda Y ahora Esquivel que está un poquito solo Pero aparece por aquí Mikoto Va a poder silenciar duramente Sobre Whisper también ese Drinko Y para pararlo completamente Intenta escalarse para el lateral Raycliquea aquí todo lo que puede Con ese remaneta A ver si puede conseguir una triple kill Ese Japs y Smile Ese disimila y se queda un poquito A un pasito de nada Y tiene la carga Pero así lo acaba matando Con él a segunda Y ahora Pakas que está un poquito solo Contra 23 alas Pero los dos han quedado En un empate técnico Nada, es que no puede Un segundo tiene un pasito Pero el silencio Y encima rodeado Japs Lo que acabas de decir Shackle, o sea Stun, Silence, Shackle No hay manera de que te escapes Sin nada que te despelee Igual se va a la puerta de arriba Para encontrar Pakas Pues en serio problemas Pakas Intenta aguantar todo lo que puede Consigue morfear bastante vida Y se salva A duras penas Malvados O sea, no hay tres caras igual Otra vez Es que mira Justamente con la manta Que hizo Disjón Ahí le llegaba en el último segundo Le salvaba completamente El global silent gastado En ese momento De chafar en la cabeza Al bueno De Sabats Le pisa todo lo que puede Por encima Uno tiene ese corazón de Tabasca Así que a ver si puede hacer algo más Le cargaba un poquito Salta a la dupe En Matthew La venganza ha sido En un plato bien frío Puede acabar muriendo Ahí lo tenemos La muestra del carry de Talon Y ahora el con Del subeste asiático Tiene que tratar de escapar Y Pakas Esa manta La manta, ¿no? Lo que le salvó en el último instante Le llegaba, yo creo, con el courier Y ahora vuelve Mikoto otra vez Para destrozar a Fanda Tampoco tenemos a Matthew Viene la carga de Q Whisper que dice Voy a cargar Y ya trae todo Y vaya a pisar en la cabeza Ahora va persiguiendo Ahora viene otra vez Ese golpe astral Tremendamente bueno Como está jugando Este sprint break Que es bueno de Q Ahora el shaker Todo sobre el boliviano Lo destrozan por completo Y ahora Es que no tiene cooldown En esta cara ¿Qué demonios? El latos de Javs No lo habíamos visto Lo acaba de dejar Completamente bloqueado Disimilar y penetrar a salir Matthew que le pone Un poquito de las bombas Ojo el paso astral In extremis Va a acabar con la vaquita La vaquita está En un nidillo de vida Y el stun ha sido buenísimo Pai Matthew La mina mitad lapa Lo consigue en el borde Podrá matarlo Lo acaba matando Pero le cuesta la vida No, no, no se compró No se compró Pero bueno Que nos quedamos con el análisis Otra vez cargando Q Aunque está preparado En la parte de arriba Bueno es tu parte Matthew Pero es que es difícil Ojo La explodieron de esa última mina Y Tipeito por parte De Panda Mikoto Sobrevive El Undajin Y esta muerte Claro o sea Si vas a ir a por las grebas Necesitas algo Que te haga aguantar Un poquito Mikoto Saltando El Global Silent Con el Shackle Todo sobre él Le dio muy bien El Orbe El bueno de Whisper Para que pueda escaparse Aunque viene con la carga Va a golpear sobre él Le da tiempo A tirar el Resonant Pool También ese remanente Con lo cual Acaba matando a la vaquita Y ahora viene cargando Whisper por el lateral Que bien está jugando Ahora EG En el contragolpe Porque está Talon Tratando de proponer Todo el rato Y quizás ahora Aprovechándose de esto No es un offliner Que se haga objetos de aura El Silence Le puede costar mucho Y el Speed Breaker Normalmente lo que necesitas Es ese agán Cantito wey Cogelo con el pulverizar Y acá Vemos así Smile No Cazando así Smile Viene con la carga A Kew Ay que pena Pero es que tiene muchas Tiene mucho cancha Es que es lo que dices Tiene mucho cancha Lo van a intentar acabar con Panda Viene cargando también El bueno de Paka De transformado Y el cantito de Sienna Para ganar unos segunditos Matar la tumba Que bien lo han hecho Y ahora volver a retomar Kew que está en serio Problemas Aunque tiran un dash Por ahí Se ha tan intentado acabar Con la vida de Magiu Paka que transformado También la vaquita Puede intentar algo más Aguanta Whisper Todo lo que puede Y un poquito más El atos De nuevo que no se lo dispelea Con ese orbe del otro Está en el combate Pero se va a escapar Mikoto Es imposible de matar Y por cierto Que tiene ese Aegis Así que Puede destruir a Bats Lo tiene fácil Si se muere Puede resucitar Tranquilamente Está Jax intentando acabar Con la vida de Whisper Pero mira que es loco Me aguanta Entre su armadura Ese orbe del otro Y la Crimson Pues al final Lo acaban matando Porque hay demasiados héroes Y bueno Son 10k de valor neto La pena es que murió Muy temprano Si es malo Ahí Si Yo creo que es El principal problema De la pelea Creo que necesitan Si o si El factor Boy Spirit En cuanto a iniciar Por mucho que tengas Todo el daño En Pakas Que incluso lo vimos Transformado en Spirit Breaker No tienes algo que te inicie No tienes algo que te pueda decir Como Oh acabo de encontrar Ahí lo han cargado Me lo pones mejor Que viene el remanente Justo en el bordecito Para cargar Bueno porque sabía Que podía ir por ahí Aunque el botavisal Llega También saque con los scripts Todo sobre él Ahí lo puede salvar Hay un disc Hay un disc Bueno esperate El combate sigue Luego te pregunto Lo que deberían ser Está prácticamente sin nada De maná Consigue desarmar un poquito Pero siguen golpeándole Con daño mágico Se muere El golpito Más de lo mismo Siempre tienen un guard afuera Héroe que se muestra Héroe que se parece Pum Está constantemente muerto Pero lo que había mencionado Es que Jani Ward Es que ha ido por la línea Que hay un guard ahí Pero ha ido por la línea Ha tirado una mina Y ya estaban encima de él No si Esta solución es muy fuerte Ojo que tiene Vice ¿Puede morir aquí si es mal? Uy Exacto Tiene la orbe Viene la carga de Q Se tiene que poner en medio El señor Whisper Con el pulverizar Global Saiyan Que le corta Y al final de escapar Por lo menos lo consigue Tiene la Crimson También tenemos la tumba Duró un suspirito Casi lo mismo Que Whisper Pero otra vez Estamos peleando con uno menos Es que Matthew Había muerto hace un segundo Entonces Todas las teamfights Son con un jugador menos Porque está siendo genial Y también el canto También era muy bueno Para poder romper esa tumba En este caso No la han utilizado Pero la respuesta Ha sido tremendamente buena No está haciendo nada Ese un daño Si, pero en este punto Sientes que no pueden pelear O van a vender a Evalgen Se van a intentar igual Subir Hyron ¿A qué? Por la base Se transformaba ahí Disimilate Siguen golpeando la torre Tranquilamente Tiene la runa de escudo Mikoto Por eso se siente Tan inmortal No, ya Cácero, cácero La carga Pero la base Creo que también tiene la base Esa base es de Sigue siendo la de Sabas O la base Si farmeas en el mapa Acaban de agarrar a Whisper Fuera de la base Pero no creo que tenga el daño Para poder matarlo Yo creo que ya empieza a ser Bastante duro Y no Y no hay mucho problema La parte de medio Acá ha salido de G Espérate que vemos ahí Así es También intentando acabar Con Jax Que activa esa BKB Para salirse Pero acaban de cazar También a Whisper Que están serios problemas Que buena inició Por ahí atrás Están serios problemas Ahora el señor Q Que va a G Tiene que se quedar En escaparse Tiene 10 años reintidiendo Muchísimo daño Por parte de Pakat Intenta correr Ahí acaba de meter La Gamercape Y oye Pues esta T-Five no salió nada mal Pero Mikoto haciendo Problemas ahora mismo Cargando el bueno De Q Con ese orbe De nuevo salvándole La vida Ahora es la red Sobre Panda Que tiene que poner la tumba Para repetir un poquito de miedo Mientras vete esos de Kai Pero el daño Es tremendamente grande Por parte de 23 sabas Carga la Q Hasta el dentro Ojo Espérate que Pakat Está un hilo de vida Consigue meterse Salvarse Milagrosamente Se llevaban a la vaquita A la vez que se muere Panda Yo no sé si aquí Bueno Vosotras fortify Para seguir aguantando Oye Sin el caos De ese spirit break Yo creo que Puede intentar algo más Hablando de cerdito Chanchido transformado Y nos comemos A Panda Creo que le puso el orbe De Loto Whisper Pero Nada sirve Acaban de encontrar Esa cosa No Pues yo creo que Con el Shack El que le va a entrar Mira como aguanta Perfectamente Para que un stun Tras el otro Nada No tiene Linkens Ah creí que tenía Linkens No la tiene No la tiene Si tenían un war Ahí debajo de De alguna manera Al igual el equipo de Talon Bueno pues a ver Si lo consiguen Eh Whisper también tiene Ese Aganim Drinko el gastado Mikoto se mete en medio Tiene que poner la tumba A ver si despista un poquito Es que tremendo Trabajo que está haciendo El midlaner de Talon Si No la vas a estar rompiendo Al final Nada es que está Está con las copias Haciendo tranquilamente El pulverizar Lo cazan a él Pero viene silencio También el gol Balsani Por parte del equipo De Talon Ahora la contrainiciación Viene Q Saltando sobre Panda Panda va a desaparecer También lo hace Sisma Otra vez La Tifa Y las Pacas Contra el mundo Pacas solo Intentando acabar con Oli No puede ni matar al Silence Y con esa clima Se llevan para atrás El atos Ahora cayendo sobre Matthew Le va a cargar en la espalda Al pobre Whisper El boliviano Siendo jarraseadísimo Diré que hice A base de regenerarse Y esto deja espacio Para tirar todas las barracas Y no sé si estos son Mega Crips O le falta abajo una A ver que me la tapan ahí Una barraca Una barraca abajo Puede ser No, ya está Mega Crips Ya lo tenemos Panda Que sale Casi, casi Que se nos muere Y ahora Pacas transformando Está haciendo todo el rato Lo que puede Transformándose En el Spirit Breaker Pero no sirve Oh, el Drink Oil Ahí fallado Si Esmail le sobrevivía El Shack Tampoco llega a empaquetar Pero le está señalando Mira como viene con todas las ganas Cargando directamente sobre él El Dash lanzado Lo pueden tirar Ojo, no Esto no es lo mejor Porque te acabas de entrar directamente Sobre todos los rivales Aunque yo creo que Matthew Tenía el fragmento Le ponía el Taser La vez que había ahora activada Y el que va a acabar muriendo Es el Gotito También se va Sí, Esmail Y yo creo que esto Mi casa Uy, el cantito De Sirena Se tiene que comprar Todos vienen Yo creo que ha sido un baiteito No sé si esto se puede Remontar Uy, acabo de encontrar Justo a Mikoto Mal parado A ver si pueden acabar con él Pero no De otra vez el Global Signs Así que no puede hacer Prácticamente nada Se dispelaba Whisper Con ese Orbe de Loto Y ahora todo Nada por Pakat Que tira de Manta Y de 8 Mikoto Con ese golpe También saltaban sobre el Morphine Muy bajito de vida Tienen que tratar de correr Lo que puede Mientras Si Esmail La parte de atrás Recibe el empujón De Q Para destrozarlo completamente Ya no hay Iback por su parte Cogían a Mikoto Pero enseguida Lo transforman en Baez Que no, no puede hacer nada Whisper Les falta control Les falta Esperanza Y lo que no tienen ya es Capacidad GG well player Big victoria de talón Y comienza con este 1 a 0 Peligrando La calcificación de G Sí, aquí de todas maneras Estos últimos 20 minutos He sentido que no podían Matar ni un Kore O sea, Mikoto Con lo que viene a ser Este Pug Que tenía 3000 de vida La nada a Sire misma Con la itemización que hizo Tanto Tarras